El Mister Olimpia del año 71 es uno de esos eventos históricos a los que les rodea mucha controversia al igual que el Mister Olimpia del año 80 y de muchos otros Olimpias y hoy vamos a hablar del Mister Olimpia del año 71, del segundo Olimpia que ganó Arnold sabéis que a Arnold le dedicamos el primer vídeo de historia que hicimos o sea que si queréis conocer un poco su carrera, sus logros, tenéis ese vídeo en el canal hoy vamos a centrarnos en su segundo título, en su segundo Mister Olimpia porque es un evento con una historia muy curiosa alrededor que yo creo que mucha gente desconoce otra gente lo conoce pero no sabe bien por qué se dio de esa forma así que vamos a hablar de eso y con este vídeo pues damos inicio también a una sección yo creo de eventos curiosos o controvertidos de la historia del culturismo así que espero que disfrutéis del vídeo y si es así suscribiros, dejad un comentario, dadle al me gusta y vamos allá y el Mister Olimpia de ese año, del año 71, era la séptima edición, lo había ganado en dos ocasiones Larry Scott luego tres veces Sergio Oliva, ya le hemos dedicado vídeo a los dos y en el año 70 fue el primer título que ganó Arnold, con lo cual el año 71 pues el Olimpia seguía siendo bastante nuevo y ese año por primera vez iba a ser celebrado fuera de Estados Unidos, en París, en Francia en el Centro de la Mutualidad, un centro de conferencias muy prestigioso, con mucha historia y la lista de competidores pues prometía ser bastante interesante el año anterior había habido solo tres, con Arnold, Sergio Oliva y Rex Lewis y en el 71 a esos competidores se unieron Roy Callendar, Franco Columbo y lógicamente, a ver, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, al principio de los 70, incluso en los 60 la IFB y el Mister Olimpia realmente no pintaba mucho en el culturismo internacional era una federación bastante nueva y el culturismo en los 50, 60 había sido dominado sobre todo por NAVA y por la AUF, federaciones de las cuales ya hemos hablado y como digo, la IFB estaba empezando, estaba, bueno, empezando a crecer en el mundo y hasta mediados, finales de los 70, no se convirtió en lo que todos conocemos a día de hoy gracias a la fama de Arnold, gracias a la película de Pumping Iron a todos los competidores que se vieron atraídos por esa imagen que se creó en los años 70 de la cual ya hemos hablado en la historia también de los hermanos Wither pero bueno, como digo, en este momento, en el año 71, era una federación muy pequeñita y de ahí que hubiera tan pocos competidores y ya tan prontito, en los años 70, en el año 71, Joe Wither ya veía en Arnold una oportunidad muy grande para hacer crecer su empresa veía en la imagen de Arnold algo muy vendible y siempre se ha dicho que Arnold ha sido el protegido de los hermanos Wither, el protegido de la IFB y ahora ya sí, pues entramos un poquito en materia y es que en el año 71, para tratar de competir con las otras federaciones y tratar de hacerse un nombre más serio en el mundo del culturismo la IFB toma una decisión bastante drástica y es que decide introducir una nueva norma la cual decía que los competidores de IFB no podían competir en ninguna otra federación y que si lo hacían, serían suspendidos durante un año de cualquier evento de la IFB como sabéis, pues el Mister Universo de Nava era en aquellos años uno de los eventos más importantes del culturismo por no decir el más importante y siempre se celebraba una semana antes del Mister Olimpia lo cual, bueno, no era mucho problema porque el Mister Universo siempre se celebraba en Londres el Mister Olimpia siempre en Estados Unidos pero este año, como he dicho, se iba a celebrar en París el Mister Olimpia el Mister Universo en Londres a una semana de diferencia con lo cual varios competidores, pues, se vieron seducidos por la idea uno de esos competidores fue Sergio Oliva al que supuestamente le convenció Arthur Jones el creador de las máquinas Nautilus y desgraciadamente para Sergio compitió en el Mister Universo no consiguió ganarlo porque se encontró con Bill Perth y Bill Perth, pues, se hizo con el Mister Universo le quitó a Sergio la posibilidad de ganar ese título y la posibilidad de competir en el Mister Olimpia otro competidor que fue descalificado fue el señor Franco Columbo a quien también le hemos dedicado un vídeo y aquí realmente es donde empieza la controversia porque a Franco deciden descalificarle por haber competido el año anterior en un evento de la AAU y es que recordemos que en el año 71 Franco lleva muy poquito tiempo en América y únicamente había hecho tres eventos una de la AAU en el año 70 que fue la Mister World y luego dos de la IFB que fueron el Mister World de IFB donde ganó su categoría y el Mister Universo de la IFB donde fue, es que se hizo profesional pero resulta que por haber competido el año anterior en la AAU, en el evento de Mister World deciden descalificar a Franco del Mister Olimpia del año 71 lo cual, bueno, pues puede llegar a tener sentido porque el año que se hizo profesional en la IFB había competido en otra federación y bueno, pues es un poco extraño pero puede llegar a entenderse lo realmente raro es que en ese mismo evento que había hecho Franco de la AAU pues había otro competidor que fue el que ganó ese campeonato de la AAU que fue el señor Arnold Schwarzenegger y en el absoluto de ese campeonato pues se vieron las caras Franco y Arnold mejores amigos Franco ganó la talla baja Arnold ganó la talla alta y el absoluto pues lo ganó Arnold después de haberse impuesto también en su talla a Sergio Oliva con lo cual de los cuatro competidores que iban a competir en el Olimpia del año 71 tres estaban en aquel evento de la AAU que ganó Arnold y vamos a la Olimpia del año 71 antes de llegar a la Olimpia pues nos falta un competidor por eliminar que es el señor Roy Callender ya hemos hablado de tres nos falta uno y también fue descalificado por lo mismo que había hecho Sergio por competir en el Mr. Universo en Londres la semana anterior a la Olimpia del año 71 con lo cual lo veo más entendible que lo otro porque es la misma temporada ya eran profesionales en IFBB y nos encontramos en la situación de que los cuatro competidores que debían competir en el Olimpia del año 71 los cuatro se habían saltado la norma los cuatro según el reglamento nuevo debían de ser descalificados y los hermanos Wither pues encontraron una tesitura bastante compleja que seguramente pues no sabían muy bien cómo manejar porque lógicamente no creo que quisieran cancelar el evento no creo que quisieran perdonar a todos los competidores porque entonces iban a mostrar la debilidad de que las normas se podían saltar y tomaron la decisión de dejar competir únicamente a Arnold esto se puede tomar como algo de favoritismo como una manera de proteger a su hijo pródigo pero bueno yo lo veo como algo simplemente pues que no querían descalificar a todo el mundo y tomaron la decisión de darle el título al campeón del año anterior y dejarse de historia pienso también que al descalificar a todos los demás competidores pues se vio que las normas en IFBB debían de ser respetadas a pesar de ello pues sí que es un poco extraño que dejasen competir a Arnold pero es lo que digo yo creo que como era el campeón pues decidieron dárselo al mismo campeón le dejaron salir para que entretuviese un poquito al público y dejaron también salir a Sergio Oliva que pidió perdón y le dejaron hacer una exhibición a pesar de que bueno no contó para absolutamente nada porque fue como si fuese pues una exhibición de un posador invitado y lo que sí que es curioso también al ver las fotos de este Olimpia es que tanto Arnold como Sergio pienso que están bastante lejos del estado de forma que habían presentado el año anterior o que se les había visto en sus mejores momentos con lo cual da que pensar que seguramente ya sabían que realmente no iba a haber competición y decidieron no hacer dieta no hacer una preparación como tal no lo sé porque recordemos que Sergio había competido en el Mister Universo la semana anterior por lo cual es un evento muy extraño un evento con mucho misterio que realmente nunca vamos a conocer el porqué de la decisión que se tomó pero lo que sí que sabemos es que solamente compitió Arnold se llevó su segundo Mister Olimpia de esta forma que es una forma que estoy seguro lo que no es muy gratificante para un competidor y poco más hay que comentar si queréis dejadme en comentarios qué pensáis vosotros de este evento por qué creéis que se tomó la decisión que se tomó de dejarle solo a él competir espero que os haya gustado el vídeo como he dicho al principio suscribiros al canal dadle al me gusta dejad un comentario y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!